Hola amigos, bienvenidos nuevamente aquí al canal del Tío Robert. En el día de hoy quisiera invitarlos a conocer las cachamas del sistema semi-intensivo en un pequeño pozo que tengo aquí de 4x4, es decir, que tiene no más de 16 metros cúbicos de agua. Aquí tengo una población de 60 cachamas, las cuales ya tienen el tiempo para ser ya, digamos, cosechadas y llevarlas al mercado. Estas las tengo aquí para consumo personal y de evidencia. Pues vamos a hacer una captura de estas cachamas para que ustedes conozcan la calidad de estas cachamas gracias al sistema de oxigenación que manejamos acá. Ahora dentro de un momento lo vamos a conocer y gracias a la puntual alimentación. Entonces vamos, les invito, vamos a capturar unas dos, tres y también venganse a comer una cachama conmigo acá a Villandrea. Los invito, vamos a sacar las cachamas. Bueno, lo primero que vamos a hacer en este caso, vamos a quitar el sistema de oxigenación para que cuando nosotros metamos la malla no tengamos ningún inconveniente. Entonces nosotros vamos a desinstalar el tubo de una pulgada. En este caso, Tío Peyo nos está ayudando en este proceso. Y a continuación vamos a quitar el palo donde va aguantado, en este caso, los oxigenadores, es decir, la tubería perforada para poder hacer la respectiva raliada, como le llamamos en el argot popular del departamento de Córdoba. Entonces, primero sacamos eso. Ahora vamos a extender el 3 mayo de tal manera de que podamos sacarlos. Aquí nos acompañan una perrita pitbull que se llama Lulú, ¿verdad? Y acá de este otro lado tenemos a la señorita Luna. Hola Luna, saluda a los youtubers. Muy bien. Vamos a ver, vamos a meternos por el otro lado del pozo. Como les había dicho, vamos a capturar unas cachamas de este pequeño pozo de 4x4, ¿verdad? Para ver cuán grandes están, después de haber logrado ya su tiempo de cosecha ya. Después de haber alcanzado el tamaño ideal para llevarlo al mercado. Entonces aquí vamos a abrir un 3 mayo que tenemos aquí. Vamos a abrirlo. Aquí, pásamelo por acá para ver. Vamos a hacer un raleo especial, ¿verdad? Para capturar las cachamas. Estas cachamas aquí en este pozo tenemos un puente. Ellas siempre tratan de buscar los lugares donde más pueden encontrar protección. Entonces ellas se meten debajo del puente. Por eso es que el tío Peyo está buscando la forma de sacarlas debajo. Pero ahí ya se nota que tenemos una cachama. Ya el trasmayo ya dio aviso. Entonces, sí, sí. Ahí van, ahí van, ahí van las cachamas. Miren cómo vuelan. Son unos cohetes. Véanlas. Están las cachamas ahí en el agua. Yo Peyo ahora va a desenredar el trasmayo. Y ahí tenemos las amigas, nuestras amigas. Véanlas, véanlas, véanlas. Miren cómo están volando esas cachamas. Aquí miren cómo se enredan esas animalitas en nuestro trasmayo. Aquí tenemos las cachamitas de nuestro sistema semi-intensivo de oxigenación a través de un blower y una tubería de una pulgada. Vamos a mostrarles a ustedes las cachamas. En estos momentos ya vieron ustedes algunos torpedos que rincaron por encima de las mallas. Y ya el tío Peyo está buscándonos una de las 60 cachamitas que tenemos aquí en este pozo. Pero simplemente para mostrárselas porque no las vamos a sacar. Vamos a darle más tiempo para que maduren un poco más y pues más adelante podamos aprovecharla. Bueno, mis amigos, aquí tenemos una cachama, ¿verdad? Tiene más o menos como unos 480 gramos, casi la libra, ¿verdad? Digamos que tiene más de la libra porque esta tiene más de la libra, esta que está aquí. Es una cachama que miren el color, miren la calidad de la cachama, la escama. Está muy bien hormada la boca, ¿verdad? Todas las condiciones se le dieron para formarse de esta manera. Entonces, bien, vamos nuevamente a soltarla para que busque. Bien, se fue al agua. Bueno, vamos a sacarles una segunda para que se den cuenta que tienen el mismo tamaño. Aquí tenemos otra ejemplar, ¿cierto? Están de muy buen tamaño. Bien, amigos, vamos a mostrarles las cachamas que sacamos. Vamos acá a ver las cachamas. Y ahí vamos a darnos cuenta de que salen nuestras cachamas. Y esas las vamos a volver a lanzar. Pero acá tenemos lo que hemos escogido para el día de hoy. Tenemos una cachama de un kilo. Nuestra amiga Lulula se está reconociendo. Y tenemos una de 700 gramos y una de 490 gramos. Bueno, amigos, acá tenemos una amiga bien grande de un kilo. Vean. Ustedes dirán, bueno, y tío Robert, ¿por qué sabe el peso? No es la experiencia, mis queridos amigos. Mire cómo está hermosa esta cachama. Bien hermosa. Esto es lo que les quería mostrar. Y gracias a la ayuda de nuestro tío Peyo, que nos ha colaborado en este proceso de alimentación de estas cachamas. Eso es todo por hoy, mis amigos. Los quiero invitar a un próximo tutorial. Hasta la próxima. No olviden suscribirse.